Comenzamos hoy en San Martín Texmelucan, con la noticia de que se estaba realizando un operativo en este municipio. El gobierno estatal tomó el control de la seguridad pública, esto mientras se realizan investigaciones, ya que existe la sospecha de que algunos de los policías podían estar relacionados con el crimen organizado. Hubo limpieza en la Comisaría de Tránsito y Seguridad Pública de San Martín Texmelucan. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General realizaron un operativo ante la posibilidad de que haya policías involucrados con el crimen organizado. Más de 180 elementos que elaboran en esta corporación, entre ellos el comisario en jefe Miguel Ángel Jacinto Fregoso y personal administrativo, fueron desarmados y trasladados a la Academia Ignacio Zaragoza para someterlos a pruebas de control de confianza. Quien no pase los exámenes quedará detenido. Estos operativos lejos de perjudicarnos nos favorecen, porque nos va a dar una certidumbre de que nuestra policía esté limpia y que esté bien. Y si hay alguien ahí metido, bueno, pues que asuma sus consecuencias. Yo confío, pero no meto las manos por todos, ni por ninguno. O sea, cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Si te refieres a mi comisario y a mi director de policía, no tengo ningún motivo para dudar de ellos. De los demás, pues digo, no sabemos. También se realizará una verificación de armamento y checarán si los uniformados tienen su clave única de identificación policial. ¿O no?